Terra Furia es libertad. Si tuviera que elegir una palabra para describirlo, sería esa. Creo que es la definición perfecta de lo que somos y de lo que queremos ser. El proyecto comienza a principios del año 2018. En una primera instancia había comenzado con un objetivo claro de intentar unificar la escena tecno-argentina. Desde que uno ingresa a la sala como espectador sabe que se va a encontrar con algo distinto. No es a lo que uno está acostumbrado en la mayoría de los eventos. Uno puede realmente sentir muy de cerca la energía que hay en el ambiente, el calor de la gente, se respira un sentido de pertenencia muy grande, que es lo que siempre intentamos buscar y generar. Para nosotros lo más importante es eso, que la gente se sienta libre y se pueda expresar que por una vez se pueda desconectar de su rutina y de lo que le pueda preocupar en su vida diaria por unas horas. Terra Furia es eso. Terra Furia es eso. Estamos en un momento en el que tal vez el futuro es un poco incierto. No solo para nosotros, sino para la sociedad en general y es algo sobre lo cual todos vamos a tener que trabajar. Tenemos que intentar lograr generar una mayor empatía colectiva y que todo aquello que podamos realizar sea en beneficio de la gente y sobre todo de la cultura. Va a ser un futuro en el que vamos a tener que luchar muchísimo para representar y para seguir promoviendo nuestros valores como colectivo y sobre todo como parte de un movimiento al cual no podemos darle la espalda bajo ningún punto de vista. Gracias. 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 Gracias.